Pero queremos aprovechar tu presencia con nosotros, ya que sé que tu tiempo siempre es bien limitado por todo el tiempo. No, yo ando en traje de baño, yo ando en traje de baño. ¿Todo el tiempo? Sí. Pero la pregunta es la siguiente, Miguel. ¿La República Dominicana está en su mejor momento de turismo? Totalmente. ¿Y qué nos falta todavía? Porque siempre, 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 siempre falta. Definitivamente, estamos en el mejor momento. Estamos en el mapa de cualquier tipo de reconocimiento internacional. La ubicación geográfica nuestra es un tesoro, tiempo, hora, vuelo, distancia. Incluso hasta para los vuelos largos, significa que estamos tan atractivos, la oferta hotelera es tan atractiva, la infraestructura, que en vez de ser siete días, son quince días. Los cruceros nos están trayendo visitantes, que nos tienen ya, vamos para los once millones. Sí. A nivel de, y yo quiero aprovechar para resaltar esto, inclusive la misma feria. Hoy en día, que hubo un debate, que si son turistas, que si son visitantes. Oigan, señores, una foto tomada con un celular, disfrutando del país, o un paisaje, o un atardecer, o un amanecer, subida en las redes sociales personales de cada quien que la tomó, ya es una inversión ganada para el país. Totalmente. Entonces eso también tenemos que capitalizarlo. Si tú sabes que yo he visto, Miguel, y disculpa que te interrumpa, es cierto que el dominicano está viajando más al extranjero. Sin embargo, cada vez que yo veo que un dominicano viaja al extranjero, cuando regresa, termina queriendo visitar cosas de su propio país. Porque a veces uno va con unas expectativas muy altas del que va a encontrar algo. Sin ánimo de denostar, ¿no? Pero yo fui a Aruba con una expectativa de que yo me iba a encontrar con una cosa espectacular. Y cuando yo fui a Aruba, yo dije, no, pero... Tú valoras más lo tuyo, después que tú ves fuera. Pero es que Aruba no nos puede demostrar nada. No, no, no. Y no podemos hablar más del camello de nadie, pero tú valoras más. No, pero cuando tú me enseñas una playa... Yo estaba en Cuba y me dijeron, pero vamos para Baraderio. No me enseñas en playa. Puede ser muy lindo, pero no me enseñas en playa. Yo prefiero ir mejor al centro del país, ir a una finca de preparación de tabaco, ir a una cosa más histórica. No me enseñas en playa. Es que en mi país están las mejores playas del mundo. Tú me acabas de acordar que una vez yo fui a un crucero que se paró en Jamaica. Y el grupo era americano y yo me monté en la guaguita con todito. Y el Rasta, que era el chofer con toda su trenza. Comenzó a llevar a los americanos. Tomó una mata de guanábana. Toda esa foto con flashes. Una mata de coco. Y era fruta y fruta. Pero imagínate, para nosotros eso no era nada. Y ya al tipo se le acabaron la mata. Ya no sabía qué me enseñaba. Y dice, ¿quiénes me una mata de marido? Y luego para su casa. Y ahí está el rollo. Pero que esas son ofertas completamente diferentes. Mira, antes de yo estar aquí, ahora en la mañana, yo grabé Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León, mi programa. Y los invito, vayan al Museo de la Catedral que se acaba de inaugurar. Señores, qué orgullo. Los tesoros que estaban en la bóveda debajo de la Catedral ya tienen un museo. Un museo completamente, no tiene nada que envidiarle a ningún museo europeo. A cruzar la calle. Justamente al frente. Pero una maravilla. Dura 45 minutos el recorrido. Si preguntan mucho, dura una hora y media. Pero hay que conocer lo nuestro. Entonces, vamos a Francia y subimos a Notre Dame. Vamos, subimos a la Torre Eiffel. Vamos a no sé dónde. Y todos lo caminamos con fotos. Pero vamos a conocer lo nuestro. Nosotros somos los promotores y vendedores inmediatos de tener respuesta por una pregunta. ¿Qué tú me recomiendas? ¿A dónde voy? Hay un hotel de 12 cabañas, que lo tengo como secreto y creo que va a estar en la feria, en Jarabacoa. Que eso, yo no me lo imaginé. Y lo vi fue en TikTok y le caí atrás. ¿Ese es el hotel que está como en un árbol? No, son 12 cabañas diferentes. Y una y mitad a la delópica piedra. Ya sé cuál es. Óyeme, eso no lo conocemos nosotros. Entonces, son 12 cabañas, villas, pero montadas de lujo. Sí, sí, sí. Y hay una para ocho personas y después las otras son de pareja. Cada una con una temática diferente. Totalmente diferente. Pero no está tan alto, pero está en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos todavía mucho que aprender de nosotros. Hay que apoyar y cuando tú me decías, ¿qué nos falta? El presidente Luis Abinader, con el desarrollo de Pedernal y Cabo Rojo, era justo el inicio. Eso va a durar 20, 25 años, pero había que iniciarlo. Nosotros no hacemos nada teniendo un área linda, bonita, sin tener vida en lo absoluto. Entonces, se está haciendo. Y miren, yo no soy político, pero sí conozco el tema que está haciendo, donde está Sigmund Freud. Son profesionales. Ahí están moviendo las plantas de la misma zona para un vivero, para cuando termine todo, volver a poner sus propias plantas ahí. Pero por profesionales. Que hay que cuidar el lagartico. Está bien, pero no hacemos nada teniendo algo que no tiene una zona que está completamente latimuerta. Hay que llevar a esta gente para construir. Entonces, eso es un desarrollo y una opción diferente. ¿Qué nos falta? Ahora viene una reforma tributaria. Que entiendan y valoren, no por un plumazo, sino la importancia de que la gallina, los huevos de oro, lo que genera una cadena de valor detrás del sector turístico, se respete y se entienda. Suiza, que es el paraíso de llevar dinero del mundo, con una serie de bondades para que tú guardes tu fortuna. Tiene incentivos nuevos para que tú no te vayas a otro sitio. Entonces, nosotros somos líderes en el área turística en el Caribe. Fuimos los pioneros con la ley de incentivos turísticos para fines de generar fondos. Estamos generando inversión, confianza país, jurídica y de incentivos. Ah, lo vamos a matar ahora porque tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Que haya más conciencia de la importancia de lo que tenemos. No es cierto que de un grupito de hoteleros. La cadena, la agroindustria se está quedando aquí. En vez de importarla afuera, antes iba el mango bonito afuera y la piña bonita afuera. Ahora se compra aquí, en dólares. O sea, tampoco es que la estamos regalando. Entonces, si no creamos esa conciencia y queremos privar, no, que es un sector privilegiado. No, ningún privilegiado. En el último estudio que presentó, costeado por el Banco Popular a Zona Ores y hecho por Analítica, Jaqueline Mora, estábamos presentes en la presentación. 22 mil millones en el 2022 y solamente el 17% es el sector hotelero en lo demás. Es la cadena de valor. Totalmente. Entonces, eso... Hay mucho desconocimiento. Eso nos falta. Y mucha información errónea con relación al turismo, porque mucha gente piensa como que los euros y los dólares se quedan fuera del país. No es así. Y no es así. No es así. Ustedes estaban presentes en esa presentación y obviamente hay que aplaudir al Banco Popular por obviamente tener esa visión de ser el pionero en el área turística y obviamente los demás bancos, el Reserva, el VHD, que están también jugando su papel en el sector. Ya están de cabeza, sí. Y hay otros bancos más pequeños. VANDEX ya está también financiando hoteles boutique. Entonces, óyeme, está caminando la pelota, nos están admirando y nosotros tenemos que pensar en que un puñito de arena blanca con una matecoco y agua de sal es competencia. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Que todo esto nos pusimos en cero. Nadie tenía ventaja sobre nadie. ¿Que nos fuimos alante? Sí. ¿Se tomaron medidas buenas aquí? Sí. ¿Que el dominicano se ríe, abraza y no lo tiene otra gente? Sí. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar y capitalizar. Entonces, ese más o menos... Yo vine más en feria. No, vamos. Me llevaste. No, caemos ahora de nuevo en la feria. Muy brevemente, mencionar aquí la revista Puro Turismo. Puro Turismo. Ese bebé nació en el 2008. Esa una... Rudy González, nuestro director editorial. Una estrella. Es un producto, orgullosamente, de calidad 1A. Aquí tienes en la mano que la portada es la galera. La que llevamos a Fitur era Mitches. Exacto. Nosotros... Esta fue la que se presentó en Date y ahora el 11 de julio viene con la feria CTN la nueva... Con un trabajo muy amplio en esos números del estudio de analítica. Muy amplio con una entrevista que le hice a Jaqueline Mora porque de una u otra forma si bien es cierto que es refrescante nos reímos todos necesitamos vacaciones pero tenemos que cuidar y proteger lo que tenemos porque lo que hemos logrado no es un privilegio esto ha sido pulmón a pulmón y ustedes recuerdan en el 2019 la campaña negativa que nos hicieron nos dio duro y entonces todo lo negativo que se sube a las redes lo agarra la competencia usemos eso para subir fotos aquí nadie capa que en el celular tenga una foto bonita de un atardecer y un amanecer pero no hemos convertido ahora en una caja de resonancia de lo negativo y hay un morbo y hay una... y yo vuelvo y lo felicito a ustedes porque yo he aprendido con tips y orientaciones de ustedes porque la forma como ustedes lo presentan es franca sana entendible y obviamente vivida de experiencias y le han dado la oportunidad a que otros expertos vengan y hablen de sus áreas así que podemos me comprometo que institucionalicemos un día o que ustedes digan para hablar de turismo excelente claro que sí yo feliz yo vengo con con mi traje de baño sí una tabla de selfie entonces 11 11 la inauguración el público es del 12 al 14 de julio 10 de la mañana 10 de la noche gratis en la entrada con una serie de actividades con ofertas con bancos con los verifón con todas las informaciones que pasa normalmente es como un gran supermercado que todo está bajo el mismo techo pero la gente va el viernes le busca lo brochu la información y vuelve el sábado y el domingo ya con el deseo de la transacción hay otra gente que está esperando desde el mismo viernes en la mañana que línea aérea tan por el plan de estas ofertas entonces ya nosotros comenzamos a soltar los logos de las marcas que están presentes y todavía me quedan dos o tres pasitos que pudieran quien bueno se pongan donde el capitán lo vea que aproveche vamos a recordarle las redes sociales ctn underscore tv en instagram tenemos el facebook que es vacaciones ctn también tenemos miguel calzada león en instagram yo tengo esta tiktok señor yo soy un análogo organizado y tenemos aunque me dicen que yo soy orgánico en el instagram porque yo subo todo para limpiar el celular si a mi mis hijas me dan una rellena y me dicen que no es así yo pues más resultados bueno pero mira si no es así con la cantidad de seguidores que tu tienes si lo empiezas a hacer bien yo estoy preocupado no pero pero la idea es esa agenden en familia un evento en familia y disfruten de verdad con nosotros y en todo lo que yo pueda orientar a la orden y reitero el agradecimiento a ustedes por darme la oportunidad yo arranque el media tour ayer así que pero de una vez desde que nos llamaron dijimos no 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 un abrazo a Coralín Coralín mi aliado estratégico no ese es hermano mío ese es oro molido una estrella si señor bueno miguel de verdad éxitos vamos a hablar a ver si hacemos una transmisión desde allá desde la feria será un honor para mí si el viernes miren el viernes del 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 de la actividad pudiéramos hacerlo y crearle buscarle las condiciones para fines de que se pueda se pueda hacer el con con el tema del sargazo yo espero después de que hagamos un programa especial con los mismos panelistas claro ese es un tema vamos arriba ese tema del sargazo es un tema que no es importante solo para nosotros como país es importante para la región completa pero méxico y si nosotros nos convertimos desde aquí en los principales promotores de esa solución al final vamos a ser los primeros en y vamos a exportar una solución a todos los países de la región méxico y hay oportunidades porque ya la la unión europea dijo que está interesado en el sargazo de república dominicana yo le vengo dando seguimientos de tiempo y hemos hecho como te digo las soluciones no sirve para nada nada más la más fuerte es la energía pero obviamente no da ni para perfume ni medicina ni nada los europeos que hagan lo que ellos quieran si en méxico hacen blog con ellos aquí algeanova hace unos platos desechables creo que el 60% de sargazo en polvo y el 40% de yuca entonces eso pero eso es artesanal eso no es una solución pero el espero que el panel genere mucho aporte mucho compromiso si y gracias de verdad de corazón del 12 al 14 hotel embassy suite by hilton santo domingo si no tienen niños le buscamos para que entren en coro allá no hay problema con eso gracias miguel a ustedes calzada de vacaciones ctn expo feria ya lo saben desde el día 12 de julio no puede dejar de pasar por ahí porque usted que esas últimas vacaciones tuvo que comprar los tickets tres días antes carísimo que tuvo que que al final cogió muchísima lucha en los hoteles donde se quedó y todo eso ahora usted lo puede comprar con esos magníficos descuentos y probablemente y no quedándose con la deuda pagándolo desde ahora cuando te toca la vacación y ya te pago hay una serie de incentivos así mismo así que vamos a un break comercial agradeciendo a Altice la auspiciadora de nuestras entrevistas y venimos con noticias económicas Rafael tiene muchas cosas que va a compartir con ustedes claro que sí